Mi nombre es Don Chambitas, pero me conocen como Hugo Hernández. Ah no, no al revés, Hugo Hernández. Estudié Administración, pero desde que egresé siempre me he dedicado al reclutamiento. Lo presenté y encontré una vacante como Trini de Reclutamiento y Selección. En la Administración, pero desde que egresé siempre me he dedicado al reclutamiento. Pues estaba vacante, no pedí a expresarse. Soy Don Chambitas, pero me conocen como Hugo Hernández, Administrativo de Minérida, Selección. Y que tuviera la Administración, pero desde que egresé siempre me he dedicado al reclutamiento. Pues estaba vacante, no pedí a expresarse. Y soy Don Chambitas, pero me conocen como Hugo Hernández, Para mí, Hugo Hernández, en Lima, estudiante MacMalabs, esta compañía que les platicó Luis. Ahora en el 2009, pues yo he traído dos años de experiencia en recursos humanos. Me dice mi primer jefe, ¿has buscado programadores? Pues yo ya tenía compas que habían estudiado sistemas o telemática, pero la verdad que nunca había tenido tanto acercamiento con programadores. Y pues le dije, la neta no, pero pues aprendo. Me dijo, pues, créate un perfil en redes sociales, en Twitter, donde... Bueno, en ese tiempo, 2009, estaba el boom Twitter. Y me dijo, nosotros los programadores, no nos vas a encontrar ni en el periódico, ni en medios de comunicación, digamos, comunes. Nos vas a encontrar en lo más actual de tecnología, ¿no? Entonces, pues, la recomendación fue que sacara una cuenta de Twitter, la saqué, con la finalidad de promover las chambas para los, las vacantes, pues, de esa empresa, para los chavos locales de Colima que estudiaban sistemas o telemática. Dos años después, bueno, tenía otro nombre, esa cuenta, que si se las platico ahorita, me tardo todo el tiempo que me toca hablar. Entonces, salgo de esta empresa y, pues, mi jefe me dice, esta cuenta fue tuya, fue tu iniciativa, llévatela. Y fue cuando le cambié nombre a Don Chambitas, sin imaginarme, pues, que hasta el día de hoy me iba a traer a hablar aquí ante ustedes, ¿no? Entonces, fue un buen tino haber sacado esa cuenta de Twitter. Al día de hoy, pues, no solo estoy en el Twitter, después saqué un fanpage, este, después saqué mi LinkedIn y al día de hoy también estoy haciendo ruido ahí en Instagram. Como lo mencionaba Luis, fui parte de empresas TI del equipo de reclutamiento y selección por varios años. El año pasado decidí ya con la experiencia que traía, quizás, quizás era poca, pero me animé, a aventarme como freelancer o independiente. Entonces, fue mi primer año el año pasado full-time freelancer. ¿Qué es lo que hago como freelancer? Me contacto con empresas, casi todas de tecnología, no digo, no, más bien casi todas, todas de tecnología. Me pasan la descripción del puesto del que están buscando, pues, yo les ayudo a promover la vacante. Me llegan candidatos o los busco por LinkedIn, por eventos o por donde se pueda. Les hago el proceso, bueno, la selección, la entrevista preliminar, donde checo los requerimientos básicos que tenga la persona con base en lo que me pide la vacante. Los mando a, ya los candidatos prefiltrados a mi cliente, en este caso a la empresa. Ellos les continúan haciendo el proceso de selección técnico, es decir, que sepan, checar que, pues, echen buen código. Y si seleccionan a alguien de los que yo les mande, ya me pasan, pues, un bono de reclutamiento un mes después de que la persona es seleccionada. Eso es más o menos, así a grandes rasgos, a lo que me dedico al día de hoy. Y, bueno, me gusta creer en esto. Me gusta creer que me estoy acercando a una misión que me he puesto, que es sacar las chambas más humanas de la región. Y con más humanas me refiero a ese tipo de vacantes que tengan como más acercamiento a la gente. Que no sean solo un número que llenan más en alguna empresa, sino que sean una persona que está aportando su talento a la empresa y que a cambio está recibiendo, pues, no solo un dinero, sino un acercamiento con toda la gente de la empresa. Entonces, pues, es como la meta o el filtro que me he puesto antes de agarrarme a un cliente, pues, checo que les ofrezca como beneficios, pues, prestaciones o beneficios que puedan impactar positivamente a la vida del candidato. A veces lo logro, a veces por ahí he fallado, pero sigo aprendiendo. También he aprendido que si tengo más de cinco clientes a la vez, es decir, cinco empresas pidiéndome candidatos, cinco o más, llego a descuidar a una porque, como lo dijo Luis hace rato, soy yo solo el que hago todo en Don Chambitas, el que tuitea, el que entrevista. Entonces, pues, sí, ya aprendí que de cinco clientes para abajo los puedo atender con la máxima calidad posible que puedo dar. Venga. Entonces, con base a mi viaje que he tenido como reclutador freelancer y he creado, pues, una charla que le llamé La experiencia del candidato, en la cual dividí en seis partes a qué me refiero con la experiencia de un candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta realmente que la persona, pues, quede satisfecha del proceso de selección que tuvo, pues, en ese proceso en lo que es contratado. Y, bueno, la primer parte es… La primer parte es… La experiencia comienza cuando el candidato encuentra la chamba en su fuente de información favorita. La siguiente, por favor. Pues, bueno, esto es nada más como un regresar al tiempo, ¿no? Antes las vacantes las encontrábamos por la televisión, por la radio, por el periódico. La siguiente, por favor. En el 2009, yo quise poner esta slide de computrabajo porque en el 2009 yo encontré a Magma Labs gracias a computrabajo. Entonces, fue así como que, ah, una buena experiencia para mí. En ese entonces yo todavía ni tenía Twitter ni eso. Entonces, pues, me sirvió. Al día de hoy, pues, ¿dónde se encuentran las chambas? Las chambas en Software Guru, en el sitio de Software Guru, a huevo. O en el Twitter de Don Chambitas también. Entonces, como les decía en un inicio, lo que he tratado de hacer con esta experiencia, con esta primera parte que les comento, es tratar de llegar a donde están los candidatos a los que voy, ¿no? Si mis candidatos son programadores, pues, los voy a encontrar en tecnologías. No los voy a encontrar en el periódico. Entonces, es por eso que, pues, se me hace muy, muy chido que estar presente en las redes sociales, que es donde los programadores están. También les decía que hago ruido en Facebook, en Instagram, aguéntenme tantito, en LinkedIn y, sí, en estas. Ahora sí, la que sigue. ¿Cómo lo hago? Bueno, he tratado de no poner, pues, artículos, bueno, de repente sí lo tengo que hacer para poner más información, ¿no? Pero he tratado de hacer con flyers, yo no tengo la habilidad para hacer estos diseños, me ayuda un compa diseñador, con toda la información de la vacante, ¿no? Los requerimientos, la experiencia necesaria, alguna experiencia que podría ayudar para que el candidato, pues, se encuentre atractivo a aplicar, ¿no? En vez de ponerle ese artículo lleno de bullets, así como un poco aburridos, donde el candidato nada más va a seguir scrolleando y no va a aplicar, pues, prefiero hacerlo así de sencillo en un archivo JPG, donde a su vez lo pueden recompartir o retuitear con demás gente y puede llegarle a más candidatos, ¿no? Este es el siguiente slide, es un video, me he estado queriendo actualizar, ya ven que el día de hoy todo es video, ¿no? Ya está, incluso los archivos, así como JPG están pasando, ahora queremos ver video, entonces también los videos no deben de ser largos, deben de ser, pues, como máximo un minuto para lograr captar la atención de la gente, entonces, pues, les quiero mostrar este video, si es que tenemos por ahí un poco de audio, en el que en un minuto traté de explicar la vacante de uno de mis clientes, que es una empresa llamada Yo te presto en Guadalajara. ¿Qué onda? Yo te presto es una actividad de préstamos en línea, que es un momento como crowdfunding, es decir, ¿te diste a alguien que quiera preguntarle a alguien que te trae? El proyecto nació aquí en Guadalajara en el 2015, y al día de hoy son 11 las personas que conforman el equipo, entre perfiles de programadores, diseñadores, mercadólogos digitales y analistas de negocio. Estamos buscando un full stack developer que cuente con experiencia en la parte backend, con el lenguaje Ruby y el framework Rails, HTML, CSS y JavaScript para el frontend. Para esta vacante se requiere comprensión en el inglés. La chamba es presencial aquí en Guadalajara. Yo te presto, está en el edificio del World Trade Center, frente a la expo. El horario es flexible, de lunes a viernes. Si te interesa este tipo de chamba, contáctame a ugo.chambitas.com Los caseros hechos con mi celular, pero… y ahí un poco nerviosón yo, pero pues se siente bien chido recibir una aplicación por parte de un candidato diciéndome que vio el video en redes sociales y que por eso se animó a aplicar, ¿no? Que porque no vio la típica descripción de puesto, pues media aburrida y larga y que al contrario, pues vi un video en donde en un minuto explico qué es la vacante, perdón, de qué se dedica la empresa, cuántas personas tiene, los requerimientos de la vacante, dónde está la empresa, el horario y cómo aplicar, ¿no? Todo esto en un minuto fue mi meta en este video y pues sí logré varias personas que estuvieran interesadas en esta posición. Entonces, esa fue la primera, digamos, etapa que puse de la experiencia del candidato, el cómo encontrar la vacante. Ahora, segundo paso, el candidato pone a prueba la experiencia de ser reclutado en la indagación sobre la cultura de la empresa. Una vez que el candidato ve sobre la vacante, digamos esta que publicé en un video, yo te presto, lo que sigue, si al chavo o a la chava le interesó, es buscar más sobre yo te presto, para ver si no es mentira todo lo que dije en el video. Entonces, por lo regular las personas se meten ya sea al fanpage, a la cuenta de Twitter o a la cuenta de LinkedIn como empresa para checar la vida laboral, la vida cultural de la empresa a la que ya le atrajo aplicar debido a uno de mis posts, ¿no? Entonces, si la persona se mete a Facebook y encuentra, por ejemplo, sobre Nirsoft, que es una empresa en la que yo estuve y encuentra que tiene diario vida este fanpage, pues a la persona se le hace atractivo aplicar, ¿no? Porque está viendo que sí pasa lo que decía en la descripción de puesto. Aquí, por ejemplo, sé que voy a hablar muy bien de Nirsoft, pero es que me gusta mucho. Es una empresa que no solo hace eventos para sus programadores, sino para los hijos de sus programadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, este fue un Halloween que les hicieron ahí. Todos los eventos los postea esta empresa en su fanpage. Si las personas, al estar buscando, indagando sobre la empresa, encuentran que en la empresa en la que va a aplicar pasan todas estas situaciones, pues con más gusto va a aplicar, ¿no? Entonces, esa es la segunda etapa de la experiencia del candidato, el indagar sobre la empresa y que realmente encuentre que está pasando pues lo que se dice en la descripción de puesto. Vámonos con la tercera parte. Dice, la experiencia del primer contacto con la empresa es la siguiente situación que un candidato pone a prueba. En este caso, siempre el primer contacto con una empresa es el de RH, ¿no? Reclutador, como en mi caso. La siguiente slide, por favor. Pues así me la vivo todos los días. Yo sé que este meme ya ha pasado por muchas veces por redes sociales, pero lo que quiero comentarles aquí es que, pues muchas veces la forma en cómo les llegamos al candidato por primera vez impacta mucho en su decisión de querer aplicar o no, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso particular, yo divido, a mí no me gusta llamar directamente, ¿no? en cuanto veo el celular de la persona en su currículum, no le marco porque sé que quizás va a estar chambeando y sé que la chamba de programador pues es mucho de concentración en lo que están haciendo en su código. Entonces, yo lo que hago es primero enviarles un correo al que encuentre en su currículum o perfil de LinkedIn o un inbox en LinkedIn y les pregunto, les doy toda la información de la vacante y les digo, si te suena atractiva, pues dime un horario en el que te pueda marcar para no interrumpirte con tus labores. La persona me agradece más este primer contacto a que le llame directamente, ¿no? Y que quizás lo interrumpa de su chamba. Por ahí varias personas me dicen, Hugo, pero me dan feedback así, bueno, entre más recluto programadores, más compas programadores me he hecho, eso está bien chido. Entonces, en charlas así informales y eso con chelas y demás, me platican, no manches, Hugo, me contactaron por WhatsApp la otra vez, un reclutador. ¿Qué les pasa? El WhatsApp es bien personal, es bien para fiesta, ¿no? Pues la neta, yo pienso lo mismo, ¿no? Para mí, será que soy medio a la vieja escuela, pero divido a las redes sociales como para fiesta y para chamba o para otras cosas, ¿no? Entonces, llegarle directamente por WhatsApp a mí se me hace como un poco de invasión es por eso que prefiero el correo y que la persona decida a qué hora le puedo marcar. Ahí se lleva una buena experiencia de candidato. Bien, la cuarta parte dice, el proceso de selección técnico es la experiencia que más define la decisión de un candidato. Ok, ya le llamaste como tú, como RH al candidato, ya le hablaste bien romántico al programador y le dijiste que aquí en esta empresa va a tener clases de yoga, chelas gratis, viajes a San Francisco y demás. Ahora, ya que pasó este como primera etapa de entrevista con el DRH, viene lo bueno, ¿no? El corroborar que la persona pues eche buen código. Por lo regular, perdonen, por lo regular, como la persona nunca está o no suele estar en la misma ciudad donde está la empresa, pues estas entrevistas técnicas son por Skype o por Hangout de Google+, pero si la persona está en la misma ciudad, pues sí, lo que hago es citarlo a la entrevista directamente con mi cliente. Ahí sí le pido a mi cliente que pues, y muchas veces no sé, te lo tengo que pedir porque por lo regular me agarro clientes muy relajados, muy buena onda en sus procesos. Entonces, imagínense, la persona, supongamos que es la chica en medio la que están evaluando y las otras cuatro son las que están pues checando que su código sea bueno, imagínense cómo es de intimante, intimatorio, intimidante, que estén pues las personas viendo ahí detrás de ti. Es por eso que esa etapa del proceso de selección es creo yo clave para que la persona defina si sigue adelante o no el proceso de selección, porque pues si fue pues maltratada o si no, o si el trato fue un poco vago, pues regresa con el reclutador o el DRH y la persona le dice ¿sabes qué? Pues ya no quiero seguir participando en el proceso para esta vacante. Entonces, es pieza clave, perdón, ya estaba leyendo aquí. hay algunas empresas en las que he estado que incluso en esta etapa del proceso de selección cuando citan a entrevista técnica los reciben con pizza o los revisen, reciben, perdón, con alguna forma de hacerlos sentir como en casa. Eso está bien chido. Bien, la quinta etapa, el cómo informa una empresa sobre la decisión final de un proceso es pieza clave en la experiencia de un candidato. Esto se avisan, ¿no? Porque me acuerdo cuando yo busqué chamba recién egresado, iba a empresas y, ah, luego te decimos, nunca llegaba ese luego. Entonces, yo me he puesto por esas malas experiencias que viví cuando yo era job seeker, me he puesto la meta de no dejar a un solo candidato sin su feedback, ¿no? Sin el saber si fue seleccionado o no y si no fue seleccionado, ¿por qué no fue seleccionado, ¿no? En IRSOF, siempre voy a dar ejemplos de IRSOF porque ahí chambé, ¿no? En IRSOF teníamos una práctica muy buena de que si veíamos que el candidato tenía todo como los skills de comunicación, su onda era así como chida, pero todavía no cumplía con el requerimiento técnico, con la experiencia de programación, se le enviaba un correo diciéndole, pues bueno, no fuiste seleccionado ahora, ah, muchas gracias. De hecho, les decíamos, no fuiste seleccionado ahora, pero te damos estos links con tutoriales, artículos, libros sobre la tecnología que todavía no tienes la experiencia necesaria para que en seis meses vuelvas a ser candidato. No sé, yo sé que quizás en otras empresas o en otras industrias no pasa esto, pero en tecnología como hay escasez de talento o de candidatos, pues si un candidato no pasa a la primera, no lo dejamos ir, porque pues sabemos que hay muy pocos. Entonces, el candidato siempre su experiencia en un proceso de selección va a ser bien chida. Una, si se les avisa su feedback y otra, si es negativa, pues si se les informa el por qué no fue seleccionado, ¿no? Porque es muy fácil mandar un correo y decir, no fuiste seleccionado, pero siempre me preguntan, ¿por qué, Hugo? ¿Por qué no fui seleccionado? ¿En qué fallé? Para ponerme las pilas en eso que fallé y poder volver a aplicar en unos meses. Esa es una buena experiencia. Y por último, perdón, son siete, falta una más. El primer día de chamba es todavía una experiencia en donde el candidato recién contratado evalúa a la empresa. Aún el primer día de chamba sigue la persona evaluando si quiere seguir en esa empresa o no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, traigo este ejemplo que se hizo súper popular en redes sociales. No sé si vieron ese trending. Es en una empresa creo que en Londres, ajá, donde contrataron a un trainee. Bueno, un trainee es alguien de recién egreso que se está entrenando en la empresa y el chavo se quedó dormido. Entonces, todos sus compañeros se pusieron atrás y se tomaron una foto de él y no solo se tomaron la foto, sino que se pusieron la cara de él. Y fue así como como un trending bien chido por cómo hicieron burla en vez de haberse molestado de que se quedó dormido, pues lo tomaron a juego también en su primer día. Hubo una empresa en la que Chambén, Colima, se llama la que decía Luis Magma Labs, en la que la primera oficina que tuvimos tenía alberca. Entonces, era bien chido, me acuerdo, llamarle al candidato y decirle, ¿sabes qué? Pues fuiste seleccionado, tu primer día es el 23 de febrero, por poner un ejemplo, y les decía, no es broma, para tu primer día tráete chor, chanclas y una toalla. Y se quedaban, ¿neta qué? Simón, tú tráetela. Pues algunos me creían y se la llevaban, los que no me la creían los aventaban a la alberca con todo y ropa que llevaban porque la novatada era aventarlos a la alberca. Entonces, pero muchas personas quizás pensarían, ah, pues qué culeros, no, pues me mojaron. Pero la neta, después de unos meses, ellos lo platicaban así con sus compas, no mames, me aventaron a la alberca el primer día, qué buena chamba y la chingada. Entonces, esos como detalles de una empresa en el primer día hablan de una experiencia buena de una persona que está recién contratada, ¿no? Y por último, la experiencia del candidato no termina una vez que es contratado por la empresa de su elección. Creo yo que ahí comienza la experiencia. Entonces, pues bueno, les pongo ejemplos de dos de las empresas en las que he estado. La de la izquierda, la de la derecha, perdón, es Magma Labs, donde siempre hacen un Fun Friday en la que les cocinan o hacen eventos o algún cotorreo se inventan para pasarla bien y pues es integración, ¿no? Y esta de la izquierda es NIRSOFT, donde ahora en febrero pues hicieron lo de la tamaliza y siempre pues también tienen eventos con la finalidad de no solo ir a trabajar, sino de que vayas a un espacio a pasarla bien, ¿no? Y bueno, algunos se pasan de bien como los de uno square, que los viernes por ahí se avientan de estas rolas Rangers ni que valieras tanto. Creo que no va a tener. Bueno, ¿quieres volverla a dar? Al cabo dura como catorce. Estaban en junta acá. Hay unos que se pasan de integración en la chamba, pero pues es el tipo de empresas en las que he estado. Cero formalidades. Es algo bien chido que he aprendido en esta industria, que los devs pues no les gusta la formalidad. A mí como que tampoco mucho, entonces me he relajado, pero bien. creo que son todas las slides. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran saber, que quizás se me haya escapado? Hay un término que manejaste y se maneja inclusive en la revista, es el talento. Hace unos días leí un artículo del Banco Interamericano que están desarrollando una nueva forma de contratar a las personas por su talento, no por su perfil profesional. Eso la neta a mí me motivó, porque soy de la vieja escuela, desde Cobol, RPG, que ya no existen y si existen hay muy pocos todavía que lo usan. Entonces, la neta esa palabra talento, para mí es, si la escucho en la entrevista que me van a contratar, la neta me quedo ahí. ¿Qué buenísimo? Gracias. Sí, he conocido en esta industria a mucha gente talentosa y hay algunas personas por ahí que incluso son talentosos pero que no lo han descubierto y me da mucho gusto que en este tipo de industria lo descubren, ¿no? de repente te descubres que hasta puedes hablar en público, que hasta puedes grabar un video, que hasta puedes hacer cosas que jamás te habías imaginado, ¿no? Leía la otra vez que el talento es 1% el talento y 99% chamba, ¿no? Eso también lo he estado tratando de aplicar en esta cuenta Don Chambitas que me ha divertido mucho y que he encontrado un talento ahí. También tenía una pregunta, ¿qué tantas vacantes hay para trainees? Para los que acaban de salir. De regresar, desafortunadamente son las menos o al menos son las menos que me piden a mí, ¿verdad? Voy a hablar de mi propia experiencia. Hay por lo regular los que dan esta oportunidad de trainees son empresas más grandes, ¿no? Como pues por mencionar las grandes, ¿no? Nunca me gusta mencionar las empresas en las que no he estado, pero como IBM, HP, este tipo de empresas grandes, ¿no? Sí sé que dan mucha oportunidad para trainees. Como yo he estado en startups en la que muchas veces ni son 10 personas las que chambian ahí cuando arranca la empresa, pues por lo regular prefieren invertir primero en seniors que levanten en la empresa y una vez que esté ya bien pues fortalecida, ahora sí ya se van por los por los juniors developers, ¿no? Pero incluso son los juniors developers los que más siguen mis redes sociales de Don Chambitas son los que me escriben, preguntan, diciéndome que cuando egresen quieren tener una de las chambas para la banda que tuiteo. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿no? Los senior developers o ya se los llevó a Amazon o ya están emprendiendo o ya tienen una chamba y pues no es como que me peleen mucho, son los trainees que me buscan y por ahí tengo una área de oportunidad en buscar más chambas para trainees. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En relación a cómo hacer la selección o mejor dicho en la entrevista, me imagino que solicitas a la persona cómo demostrar los conocimientos que tiene. ¿Cuál sería el proceso? Menciono como ejemplo, en alguna ocasión que yo asistí a alguna empresa me decía, ¿sabes qué? Necesito un desarrollador web, pero lo que necesito es un diseño MBC. El problema aquí que yo le veía es que dices, bueno, pues lo sabe uno hacer, por eso uno se presenta, pero te dicen, tienes una hora desde cero. Tú sabes que en una hora el hacer un pequeño proyectito ahí de diseño MBC y sobre todo que no conoces a lo mejor la contraseña, el usuario de la base de datos y todos estos detalles, ¿en qué forma lo haces tú o en qué forma lo hacen las empresas que conoces? Digo, sobre todo para a lo mejor ponerse al día en el sentido de llegar con esa mentalidad y sobre todo preparado en cómo llegar y demostrar los conocimientos. Claro. Ahí va mi respuesta con base a lo que hago. Pues ahora sí que yo me baso en la confianza de la persona, ¿no? Porque la entrevista que yo hago donde mido los requerimientos mínimos de la vacante es pues indagar en la entrevista que cubra con los requisitos que mi cliente me pide, ¿no? Pero realmente no le hago yo una entrevista o un ejercicio de programación, ¿verdad? Entonces, es mera confianza las notas que tomo, las mando con mis clientes y ellos evalúan la parte técnica. ¿Cómo le hacen? Con ejercicios de programación. Tengo entendido a lo que me han platicado mis clientes que los citan o si no están en la misma ciudad por una llamada por una videollamada y ahí juntos hacen lo que le llaman pair programming que es como programación en par, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que el chavo candidato está tirando el código está un ingeniero de la empresa donde es mi cliente revisando su código, ¿no? Y a lo que me dicen mis clientes no solo evalúan que el código sea limpio, sino que la comunicación que tiene el candidato al momento de hacer o de tirar el código al lado de la persona de la empresa pues sea buena, ¿no? El que se anime a preguntar si no sabe cómo, si se atoró en algo del código, si se anima a preguntar o si se anima a compartir algo que él sabe y que quizás la otra persona no sabía, eso es lo que se evalúa mucho, la comunicación y pues un código limpio. espero haya respondido tu pregunta. ¿Qué es lo que se dice es que de repente no entiende uno a veces los diferentes procesos o metodologías casi que cada una de las empresas? Porque por tiempo lo sería muy difícil financiar, ¿no? incluso cada empresa con la que tengo relación tiene su proceso de selección diferente, ¿no? Y tienen diferentes etapas, unas tienen más, otras menos. Cuando son empresas chiquitas como las que estoy en relación, la última entrevista es directamente con el CEO de la empresa, ¿no? Porque pues como son poquitos, el mismo director de la empresa se da el tiempo para entrevistar a cada una de las personas prospectas a ser parte de su equipo. Entonces, eso se me hace bien chido que al final el candidato tenga una entrevista hasta con el director, ¿no? Porque te hace que sea como un organigrama horizontal, pues como más confianza. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien, ¿y tú? Saludos Luis. Creo que la pregunta es relacionada un poco a lo que preguntó mi compañero. Prácticamente hace unas semanas estuve aplicando por una empresa y, bueno, pasé unos filtros hasta llegar a la parte técnica. Entonces, yo creo que es un poco más concreto. Tú como reclutador, ¿qué es lo que esperas ver de un candidato? Si es que, bueno, tal vez cumpla con un perfil, bueno, yo hablo por mí mismo. Conozco algunas cosas, manejo algunas herramientas, pero a veces no son muy fuerte o ya ya ha pasado tanto tiempo que no lo he visto y no lo tengo tan fresco en el momento. Pero tú como reclutador, ¿qué esperas ver del candidato? Si sea totalmente honesto para ver hasta dónde llega o buscar agotar todos los recursos hasta lograr el objetivo. No sé si entiendas mi pregunta. Esto último, otra vez, ¿cuáles recursos agotar? Agotar todos los recursos para lograr el objetivo o la meta que quieren, digamos, en la prueba técnica o ser totalmente honesto y decir, bueno, hasta aquí quedé y creo que no puedo más. Ok, mira, primero que todo me fijo, como vuelvo a repetir, yo no evalúo la parte técnica, me fijo desde la comunicación que tiene la persona al aplicar conmigo, ¿no? Hay personas que, neta, me siguen enviando el currículum a veces hasta sin nombre en el subject y sin nada de mensaje en el cuerpo del correo. Entonces, pues desde ahí yo digo, oye, ¿para qué estás aplicando? Si no me dices, si no me estás informando, ¿tú cuál vacante te interesa? Desde ahí mido la comunicación. Otra, si son programadores, supongo que les gusta la tecnología, supongo que les gusta estar actualizados y que me envíen un currículum en Word, pues, fail, ¿no? Porque, pues, Word es viejísimo, hasta yo tengo mi currículum en PDF o en línea, ¿no? Entonces, que un programador que le guste la tecnología me envíe su currículum en Word, me hace pensar que no está actualizado en casi nada, ¿no? Entonces, también me fijo mucho que tenga perfil de GitHub y que tenga, las personas programadoras entenderán que es GitHub, los que no, es una plataforma en Internet, también como un tipo red social, exclusivamente para programadores, en la que, en vez de fotos y eso, como en Facebook, hay repositorios de código y los proyectos que están ahí son lo que le llaman open source, ¿no? de código abierto. Entonces, si la persona está activa en este tipo de plataformas, pues me hace pensar también que lo hace por gusto, ¿no? Y no solo por dinero. Entonces, no sé, eso me da un indicador de que sí le gusta la programación. Y ahora, cuando hablo con la persona en la entrevista y yo entiendo que hay algunas personas, antes decíamos, el programador es medio introvertido, la neta no, yo he conocido a muchos güeyes bien extrovertidos, entonces ya no podemos decir eso. Entonces, si en la comunicación también la persona me logra explicar con palabras, con algo que yo no hago, que yo no entiendo porque no lo hago en la práctica, quiere decir que lo sabe hacer bien, ¿no? Entonces, eso es lo que me fijo yo. Sí, de nada. Hugo, buenas noches. Buenas noches. Oye, hace un rato hablabas un poquito de, es padre que un director general pues este, te entreviste, ¿no? Se involucre. Se involucre. Déjate un comento, la experiencia hace unas, un mes más o menos vine haciendo un proceso con un grupo, una empresa importante en donde dices, bueno, la parte técnica la pasa, dices, oye, pues está perfecto, sí cumple con la parte técnica, te evalúa el que va a ser tu jefe y dices, bueno, ahora va con el siguiente nivel, ¿no? El subdirector. Y hablas con él, te entrevista, te platica, dice, oye, yo no sé nada de tecnología, pero si él dice que tú sabes, está bien. Y te dice, me pareces excelente persona, tienes el entusiasmo, el empuje, perfecto, bueno, nada más falta, queda el último filtro, el director general. Ya con él, si la libras, ya la tienes, ¿no? Y llegas con el director general, te platicas con él, diez minutos, pues muchas gracias, Gerardo, que te vaya muy bien, adiós, nos comunicamos contigo, sale. Y a los dos días, muchas gracias por participar, o sea, este, y dices, pero ¿qué pasó, no? O sea, lo técnico está perfecto, o sea, lo demás. Entonces, dices, bueno, ¿qué pasó con el director general que era el que te va a decir, oye, pues bienvenido, ya pasé todos los filtros, este, o te pones, ¿sabes qué? Me dicen, ¿sabes qué? No me caíste bien, tache, adiós, ¿no? Dices, ¿qué pasa ahí? O sea, no entendí yo porque me pasó, y bueno, ¿qué onda, no? Qué rara experiencia, ¿no? ¿No había escuchado algo así? No sé, me hace pensar que quizás el director pensó que, que sabías más que él, o que llegó el punto en que ibas, o que no ibas a tener como, como un puesto mayor, más que el de él, y quitarlo. No, no, porque ese puesto que tenía, pues nadie se lo quita, ¿no? Es un director general importantísimo, que es, además es comercial, o sea, yo de comercio, bueno, conozco de inteligencia de negocios, y de ciencia de los datos y demás, que era para ayudarle precisamente a determinar y tomar sus decisiones mejor, ¿no? O sea, pues nada que ver, quitarle el puesto jamás, porque ni tienes el nivel, ¿no? entonces digo, pues además técnicamente era la posición que buscaban, digo, como un director general que no sabe de tecnología, que le voy a ayudar, te dice, ¿sabes qué? Pues igual y me viste feo, igual y no me saludaste bien, o traía los zapatos sucios, y no, este no me gustó, ¿no? Y los demás dijeron, oye, pues qué pasó, si recursos humanos, y todo el mundo dijo que estaba bien. Los demás ya te habían dado el visto bueno, y llegaste con él, y… Sí, y sabes que no, pues ya lo hiciste, ya casi, casi ya, bienvenido, este, ya vente por tu pizza, vente, este… no voy a vender, o sea, voy a hacer cosas técnicas. Sí, entonces sí te dieron ese feedback. Bueno, dijo, ¿sabes qué? Nada más nos dijo eso, y nada más que buscar a otro candidato con más energía, con más, con más, este, como, ¿cómo te diré? este, más rudez, o no sé, ¿sabes? Debió haber algo chueco por ahí, que no te quisieron decir. A lo mejor, este, porque dije, bueno, ¿qué quería que llegara? oye, ¿qué pasó? Pero la empresa debería cuidar eso, ¿no? Porque si ya todos se habían dado el visto bueno, menos él, pues, habla de una… Yo no quisiera trabajar. Pues sí, fíjate que pensé en eso, dije, bueno, es una empresa muy grande, está muy conocida, que la vemos todos los días, todo el mundo la ve todos los días. Claro. Y yo, bueno, no entendí, dije, bueno, ¿a dónde quedó? Y digo, pues, muchas gracias, y este, y de hecho, el que iba a ser un ejemplo, me dijo, oye, este, pues, la verdad, a mí tu perfil todo perfecto, y este, no, no, no acabo de entender, seguiré preguntando para acabar de entender qué pasó, porque, y, bueno, no te preocupes, muchas gracias, todas tus órdenes, y dice, no sé, voy a seguir intentando, voy a hablar con el director, o sea, a ver qué pasó. Sí, eso ya es puro rollo, para no quererte decir realmente lo que pasó, pero, pues, no sé, lo único que, que ahora te puedo decir es que no era la empresa indicada, ¿no? Claro, sí, pues sí. Se lo perdieron. Se lo perdieron, exactamente. Quizás es tiempo de emprender. Claro, gracias. De nada. No, pues, de qué, no sé si te apoyé, pero. No, 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 He vivido ese tipo de experiencias Donde ya quedan los tres últimos candidatos Con la entrevista Con el director Y él como va a decir el último Sí o no de entre esos tres Y ahí es válido Pero si eras el único Algo te escondieron Pues bueno Entonces estoy en todas las redes sociales Como Don Chambitas Twitter, Facebook, LinkedIn Instagram o mi correo Que ahí venía en la última slide Una más Ah no, ok Otra más y ya se termina Yo me acuerdo que puse una con mi Con mi correo de contacto En fin Esa, gracias Mi correo es, nada más acuérdense de mi nombre Y mi Twitter bien fácil Hugo arroba Don Chambitas punto com Por ahí lo que se les ofrezca Va Gracias Muchas gracias Hugo Gracias Gracias ¡Gracias!